aquí estamos disfrutando el rico almuerzo con el semental aquí estamos pues haciendo este vídeo para mi brother alexander puro norte norte tv y estamos con el semental mándenme un saludo a mi hermano semental puro norte correcto semental ahí pues aquí estamos con carlos el el garañón le quiero mandar un saludo a mi hermano ahí alexander puro norte aquí estamos disfrutando un rico almuerzo que nos mandó si ya te miraba dice también a vos hombre de su mujer va carlos y pues ahí aquí estamos mandando un saludo a mi brother alexander puro norte raza y suscríbanse al canal de puro norte tv el semental saludos brother saludos saludos a saludos a meredith y a todos por ahí ahí que encuentren bien pues ahí pues esperando que siempre dios nos proteja y que un saludo para todos allí y un sobre un saludo a mi sobrino ahí también aquí estamos pues un saludo a puro norte raza